Como parte del programa Integración Fronteriza, los representantes de la Municipalidad de Cotobrús participaron de la consulta sobre el proyecto Puesto Fronterizo Zavalito PIF-Cómex. El programa tiene como objetivo fortalecer la competitividad de Costa Rica tomando como referencia los puestos fronterizos disponibles y mediante la modernización de la infraestructura, equipamiento, así como los procesos y sistemas de los puestos fronterizos. Este proyecto busca garantizar la coordinación óptima de los controles por parte de las instituciones que los ejercen en el caso de Cotobrús. Se toma en consideración la frontera ubicada en Zavalito. Para el gobierno local participar en esa iniciativa resulta fundamental por ser representantes del interés local, para lo cual se busca menor impacto social, ecológico y ambiental para el cantón, en el tanto que se aportan insumos para lograr los objetivos puntuales en cuanto a la mejora de condiciones físicas y equipamiento de la infraestructura fronteriza ahí, así como apreciaciones con respecto al fortalecimiento y la coordinación de los procesos de control de las instituciones responsables. El proyecto de remodelación y modernización del puesto fronterizo Zavalito, entre otras acciones, considera la demolición parcial de las instalaciones actuales, mismo que se desarrollará en un terreno propiedad del Estado, esto por encontrarse en la milla fronteriza correspondiéndole al Instituto de Desarrollo Rural, su administración y tutela. Este proyecto tiene varios beneficios como las nuevas instalaciones en puesto fronterizo, se cuenta con Plan de Gestión Ambiental y Social, un protocolo de acción ante enfermedades inmunocontagiosas y acciones preventivas. Asimismo, la siembra de flora, mejora del entorno, envellecimiento del paisaje, enriquecimiento de áreas verdes y revegetación. También el aumento de la seguridad y vigilancia en la zona, protocolo de conducta para prevenir situaciones de acoso sexual o violencia de género, generación de empleo local y mejora en señalización vial y accesos peatonales. Una vez finalizado el traslado total de las operaciones al Centro de Control Integrado de Zavalito, funcionarios panameños y costarricenses trabajarán coordinadamente atendiendo los flujos de pasajeros y carga.